El griego, marcador en 2 a 3, Andrés Feliz, para Janik Krak, también de 3, dentro, triple de Janik Krak, 20 añitos, y habrá que seguirle muy de cerca. Sí, un jugador muy interesante, el canterano en la posición de 3. Tomic, deja para Andrés Feliz, el dominicano, busca ahí a Tomic, juega para Janik Krak, rectificado, canasta. Con Tomic ahí, distribuyendo todo. En la clasificación de asistente, superando a Sergi Vidal. Ahí está Janik Krak, de 3, triple para el holandés. Más 19, joventud. Para Antetomic, defendido en el poste bajo por Genun. Antetomic, baila la pintura, no puede anotar. Vaya rebote, rebotón para Miguel Allen, que no anotó, luego sí lo hace Janik Krak. Tirando de físico y de cantera, la peña, ¿no? Los jugadores.